Los malditos prosonetas, les juegan una embocada Y le ofrecen una vida fácil, aunque ya no dan la cara La sacan de sus países y la traen engañadas La sacan de sus países y la traen engañadas La maltratan y la explotan y solo les queda contarse Y la mantienen encerradas y le hacen pagar los ícaros Y al no poder escaparse, tienen que entrar por el lado Y esos malvados no tienen conciencia humana Y se olvidan que mañana les puede pasar a su madre o les puede pasar a su hermana Y pienso yo, y pienso yo, la cosa mala que hacen Debían pagarlo muy caro y que no fuera con la cárcel Y no fuera con la cárcel